Música Somewhere over the rainbow, way up high There's land that I have owned, once in a lullaby Somewhere over the rainbow, the skies are blue Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone En Desde el Puente, hoy continuamos con la segunda parte de la historia de Facundo Villar Y su viaje en bicicleta por Europa rumbo al Mundial de Rusia Un viaje sacrificado, pero lleno de anécdotas y vivencias increíbles Ahora, tras la pausa, conoceremos otras deliciosas historias de esa experiencia inolvidable En la última sesión extraordinaria del 22 de febrero Se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la obra Cordón de Boulevard en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alberti y Belgrano Y también se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar obras de pavimento asfáltico en las siguientes calles de Oriente Primero, una cuadra en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alberti y Belgrano También se autorizaron tres cuadras en la calle Chacabuco entre Belgrano y Pellegrini Las obras autorizadas serán sin costo al vecino y financiadas en su totalidad Con fondos provenientes del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires Destinado a la realización de pavimento asfáltico aprobado por la ordenanza 3812-18 El año pasado Facundo Villar, nuestro convecino, quien vive desde hace más de 15 años en Canadá Realizó una verdadera travesía por el denominado Viejo Continente Facundo la semana pasada ya nos contó parte de su viaje por varios países de Europa y algo de lo vivido en Rusia Y ahora en apenas unos segundos conoceremos más historias siempre con la minuciosa descripción que hace Facundo ante cada anécdota Después fue toda una fiesta, no hubo, no vi desmanes No vi gente tirada por las calles, alcoholizadas o drogadas Quizás que tomaban Sí, tomar se tomaba, pero yo no sé si porque están tan acostumbrados a tomar o que tienen tanta cultura alcohólica O que es todo tan tan festivo que no necesitas alcohol para alegrarte ni nada de eso El alcohol pasa a ser un complemento Ya la fiesta en sí es un mundial que te lleva la adrenalina a las nubes A mí se hablaba de que había mucha seguridad, mucho control y tal vez la gente se cuidara por eso mismo de provocar algún tipo de lío Totalmente, había muchísima seguridad por todos lados, muchísima gente trabajando como voluntarios La mayoría de los estudiantes de la universidad rusa fueron partícipes como voluntarios de esa fiesta del fútbol Extremadamente bien organizado todo No les quedó nada librado al azar Y bueno, si bien en Rusia está totalmente prohibido beber alcohol en la vía pública Bueno, la gente de, no sé, los congresistas hicieron una especie de norma en donde durante el periodo de la Copa del Mundo Se podía tomar en la vía pública siempre y cuando la bebida esté tapada Así que el gorrito que yo usaba para taparme acá, tapaba la botella de cerveza o lo que sea Y te tomabas una cervecita porque hacía calor y bueno, se daba para eso Y todo el mundo andaba también Los argentinos estaban sorprendidos de los precios Rusia era la mitad, costaba todo la mitad de lo que costaba en Argentina Hacer las compras, ir a comprar, ir a una roticería, ir a una casa de bebidas, ir a comprar ropa, la mitad La dificultad era llegar Exactamente, llegar y conseguir entradas Después transporte, si vos tenías el FAN ID, que era la credencial que te habilitaba para entrar al estadio El transporte era gratis, no tenías que pagar subte, no tenías que pagar transporte público Y los trenes de larga distancia, si vos los reservabas con anticipación Era todo gratis también, no tenías que pagar Le mando un beso grande desde los alrededores de la Plaza Roja Acá en Moscú, esto es una verdadera fiesta Miren lo que es esto Tuve también la suerte de conseguir una entrada para ver a Argentina Yo no me quería volver de la Copa del Mundo sin ver un partido de Argentina Y bueno, lo que fue la previa Lo que fue la noche anterior Se jugó en Nisnis Nogorov Es una ciudad como Bahía Blanca Un poquito más grande que Bahía Blanca Que se construyó un estadio Y un subte Para ir del estadio hasta la Plaza del Pueblo ¿Sí? Exclusivamente para la Copa del Mundo Y bueno, consigo entradas para el segundo partido de Argentina Que fue el día 21 de junio Que jugaba contra Croacia Y bueno, me acuerdo a la noche previa Ir a la puerta del hotel Donde estaba concentrando la selección La cantidad de gente El banderazo Me acuerdo que yo el día de la inauguración Yo me estaba quedando con mi hermano Y con dos amigos de mi hermano de Rosario Salimos de la plaza Y el subte estaba colapsado Así que salían gratis colectivos Desde la plaza del pueblo De la plaza de la ciudad Hasta el estadio Todo el tiempo Con cada dos minutos de frecuencia Salía un autobús Nos subimos en el autobús Y el autobús pasa Por la puerta del hotel Donde estaba concentrando la selección No podía avanzar No podía avanzar Habría, no sé, cinco mil Que esa gente no fue a la cancha Habría cinco mil personas En la puerta del hotel Esperando por la selección Para verlo Para alentarlo Para la fiesta Que era eso La noche anterior Hacía frío a la noche Hacía capaz que, no sé Tres, cuatro grados Había bajado mucho la temperatura Y estaban todos Eran las tres de la mañana Los rusos no entendían nada Que eran las tres de la mañana Y los argentinos Seguían arriba de las mesas Gritando Cantando Para que Messi haga un gol Bueno, después Llegar al estadio ¿Qué partido fue? ¿El primero contra Islandia? No, el segundo contra Croacia ¿Fue el peor partido? Fue el partido de Argentina De la Copa del Mundo Bueno, no jugaron Para bien en absoluto Yo estaba Del arco de caballero Y lo tendría de acá Al paredón aquel Estaría a 15 metros ¿Cuál es el primer gol Que fue un error del arquero? Lamentable Sí, ese gol Yo estaba ahí a 10 metros 15 Fue una picardía Como ex arquero Hubiera hecho otra cosa Sí, no sé Pero no Lo que me llamó la atención Que nunca en mi vida Vi tanta gente De la edad de mis padres Ponele Afuera Todos argentinos Por supuesto Después de haber terminado El partido Salimos De la cancha Y debo haber visto 300, 400, 500 personas De la edad de mis padres Llorando como un niño Llorando como un niño Que le sacan la pelota ¿Sí? Y después también mucho Justo en ese momento Argentina devalúa La cantidad de gente Que se tuvo que volver Antes de tiempo Debido a que Bueno Se había devaluado Y todo le iba a costar Muchísimo más Pero Pero bueno Fue una fiesta increíble Estoy feliz De haber sido partícipe De eso Caminar por las calles Las primeras dos semanas Caminar por las calles Por la Nikoska Street Que es ahí A la vuelta De la Plaza Roja Era un mundo Un mundo de gente Era una fiesta Que empezaba A las 9 de la mañana Y terminaba A las 6 de la mañana Era 24 horas casi De desholgorio De buena onda De De alegría ¡Gracias! 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 La Municipalidad de Coronel Dorrego Recomienda circular Con precaución En el ingreso Y egreso a oriente Desde la Ruta 3 En lo que popularmente Se llama Bajo de Arias Debido a la aparición De carpinchos De forma cada vez Más frecuente Sobre la cinta asfáltica ¡Gracias! 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 Y au Y de personas Muchísima gente De Colombia Muchísima gente De Perú De Argentina Por supuesto También De Uruguay Esto para ir viajistas latinoamericanas También hay mucha gente de Lunes, de Panamá, de Irán, y es una hermosa fiesta de la diversidad y de multiculturalismo. Acá se congregan naciones de todas partes del planeta, todos con esa buena energía, con esa buena vibra y buen ánimo de aventar a su selección. Les propongo dar una vueltita en bicicleta por la ciudad de Moscú, que es tan linda. ¿La acompañan? ¡Vamos! En alguno de los videos que nos fue enviando Facundo de su viaje mientras justamente lo estaba realizando para Somos Oriente, nos hablaba y nos decía que el Mundial, más allá de ser un Mundial de fútbol, era una fiesta de la multiculturalidad. Y ahora justamente vamos a escuchar más sobre eso, sobre Rusia, sus ciudades y algunos de sus atractivos. Y tuviste tiempo también, más allá de lo que vos en los videos mencionabas como una fiesta de la multiculturalidad, tuviste tiempo de visitar un poco más la parte histórica de Rusia, que es un país con una historia tremenda, aparte de ser uno de los países más grandes del mundo, de haber estado en distintas guerras mundiales, de haber frenado a Napoleón en su momento. ¿Pudiste recibir algo de esa historia cercana? Sí, sí, sobre todo en la ciudad de San Petersburgo, porque nosotros entramos a Rusia por San Petersburgo. Llegamos a la frontera entre Finlandia y Rusia y había un equipo de nueve, de cinco camarógrafos que nos estaban esperando. Nueve personas eran, más los asistentes, más el periodista, qué sé yo, nos estaban esperando en la frontera. Ellos querían filmar cuando nosotros estábamos entrando a Rusia. Y bueno, esa gente nos lleva, nos lleva, llegamos después nosotros de la frontera de Finlandia hasta San Petersburgo, nos demoramos cinco días más en llegar, porque son unos cuantos kilómetros. ¿500 kilómetros a Rusia? No, de la frontera de Finlandia hasta la ciudad de San Petersburgo habrá 400 kilómetros, ¿sí? Y nos demoramos cuatro días. Empecé haciendo 50, 70 kilómetros por día, terminamos haciendo entre 90 y 125 kilómetros por día. Sí, estábamos mucho mejor, el físico es increíble cómo el físico se adapta a todo. La cosa que cuando llegamos a la ciudad de San Petersburgo, la gente de prensa nos estaba esperando para hacernos visitas culturales, ¿sí? Para mostrarnos su país, ¿sí? Ellos estaban muy agradecidos. En ningún momento cobramos un peso. Esto, de haber sabido, tendríamos que haber lucrado un poco, haber vendido la bicicleta, algo, qué sé yo. Pero no, no, ni una entrada. ¿Podés creer que no? Vale, pedimos, le mangueamos todo. Pero nos pagaban cena, nos pagaban boletos, nos invitaron a dormir a la casa del productor ejecutivo que vivía en una mansión. Dos noches estuvimos, pasamos de estar abajo de un puente a estar en una mansión en San Petersburgo. Pero sí, no, si hubiésemos querido lucrar con el viaje podríamos haberlo hecho. Pero bueno, no sucedió así, lastimosamente, pero igual, fue una famosísima igual. La cosa que nos estaban esperando en San Petersburgo para hacernos un, se llama un city tour, en donde te llevan a los lugares más representativos de su historia. Y bueno, te llevan a los palacios, a la iglesia de Santa Elena, al Hermitage, que es un museo increíble en el centro de San Petersburgo. Te llevan a los puentes levadizos del Golfo, que eso es un espectáculo único en el mundo, una obra de ingeniería donde los puentes, hay un puente que tiene, no sé, que tendrá 1500 metros y el puente con un sistema hidráulico se levanta así para que pasen los barcos durante cuatro horas, de las una y media de la mañana a las cinco de la mañana esos puentes están levantados y si estás en esta parte de la ciudad, si se levanta el puente, ¿cómo haces para volver a la otra? No podés. Exacto, así que bueno, un amigo peruano, había conocido a una chica, fue, qué sé yo, la cosa que debido a los puentes no pudo volverse, quedó hasta las seis de la mañana del otro día solo, del otro lado del puente, viste. Aparte de Moscú, que es la ciudad que hemos escuchado nombrar, que hemos visto las imágenes de la Plaza Roja y sus edificios, con ese estilo tan característico, también hay una ciudad como San Peterburgo que la pudiste conocer y bueno, seguramente vamos a estar viendo las imágenes mientras charlamos lo que es. Seguro, debe ser de las ciudades con más teatros de toda Europa, con más centros culturales, con una movida artística única, es increíble cómo el ruso está preparado en términos culturales, sabe muchísimo, te pones a charlar y los tipos que dan cátedra, no sé, la chica que trabajaba de recepcionista en el hostal donde me quedaba tenía 22 años y el viernes a la noche se le caía el ropero encima, se ponía una pilcha, una elegancia, una estética y las señoritas iban al teatro, ¿sí? Todos los viernes y como son estudiantes tienen, no sé, pagan nada, pagan dos pesos con cincuenta. Me sorprendió la amabilidad de los rusos, uno se lo imaginaba, tipo muy distante, muy frío, muy mala onda, no, todo lo contrario. Tal vez al principio sí, hasta que te conocen, hasta que el tipo descubre qué es lo que estás haciendo, por qué estás yendo y todo eso, cambian, son otra persona. Son muy dóciles, muy dulces, te ayudan en todo. Eso me llamó poderosamente la atención. Después la elegancia, la elegancia de las mujeres, sobre todo en Lituania, en Latvia, en Estonia y ni hablar en Rusia, es una cosa nunca en mi vida había visto chicas tan, tan elegantes. Todas miden un 80, uno 70, una elegancia y tienen cultura estética. En Norteamérica la mujer no se produce, no se arregla, no se... Acá sí, en Europa hay cultura estética y tienen una... Es como que acá existe lo que se llama la masificación de modas. Allá no, allá todo el mundo usa costureras, como se usan acá. Y se ponen la pilcha, mandad hacer. Les queda, pero como de primera, es una cosa que te llama poderosamente la atención. La elegancia que ves en Rusia o en Lituania no la ves en otras partes del mundo, en términos estéticos. Y bueno, después cuando ven a... Hay una aplicación, no sé si te suena familiar, no creo a vos, pero... Que se llama Tinder. Sí, Tinder es una aplicación en donde uno puede conseguir pareja a través de las redes sociales, ¿sí? Yo soy miembro de esa... Fui miembro en el viaje, pero... O sea, nos hicimos un perfil con mi amigo, con Santiago, y en donde decíamos que no andábamos buscando romances, sino alguien que nos hospede por una noche y que nos haga una especie de city tour. La cantidad de chicas que conocimos gracias a esa aplicación nos invitaban a la casa. Una vez una chica no estaba, la conocemos por la aplicación, y me dice, yo no voy a estar en mi casa, pero va a estar mi mamá. Así que vayan y mi mamá los va a recibir y les va a encantar charlar con ustedes. Y bueno, después conocimos una chica que se puso de novio con Matías. Y hoy, un año, siete meses más tarde, siguen en pareja. Eso fue en Latvia. ¡Gracias! 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 Latvia es un país nuevo cerca de Rusia. Claro, son los países de la ex Unión Soviética, que es un... Sí, Latvia, Lituania y Estonia, son tres países nuevos que están sobre el Báltico. ¿Latvia no es Letonia? Es lo mismo, es lo mismo. Sí, Latvia y Letonia es lo mismo. Están sobre la costa del Báltico. Y bueno, llegamos a la capital, que es Riga, una capital muy bella, muy elegante. Y ahí empezamos con la aplicación, qué sé yo, teníamos Wi-Fi afuera de un supermercado. Conocimos, conocemos a esta chica que vivía en la embajada, en la casa del embajador vivía. Vamos a tomar un café, nos conoce a los tres y se queda enamorada de la historia. No, del embajador de Estonia en Latvia. Pero era un palacio y vivía sola la chica ahí. Y dice, ¿dónde van a dormir esta noche? Abajo de un puente, porque había un río que pasaba y el puente tenía una sombra bárbara. Y ya habíamos hecho campamento ahí. Dice, no, 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 esta noche vengan a casa. Así que fuimos la seguridad. Cinco custodias tuvimos que pasar para entrar a la casa del embajador. En bicicleta. Todo con la bicicleta, no podían creer. La policía no podía creer, nos sacaba fotos. Y llegamos con todos los bártulos y estuvimos, ¿qué? Nos quedamos como tres, cuatro noches. Por eso Riga la conocimos bien. Y se termina enamorando del San Juanino. Y hace siete meses y medio que están juntos. Sí, y el San Juanino no estaba en la aplicación, estaba yo. La conocí gracias a Santiago y a mí, ¿viste? O sea, pero ustedes, bueno, por lo menos durmieron cuatro o cinco días en el lugar. Sí, dormimos muy cómodo. Y bueno, nos fuimos los tres, qué sé yo. Pero bueno, ellos dos siguieron en contacto a través de WhatsApp y todo eso. Y la chica quería hacer un cambio de timón en su vida. Le había agarrado una crisis, qué sé yo. Y ahora la chica está viajando en bicicleta con el San Juanino. Qué barrio. Podés creer vos la... Y ahora la chica está viajando en bicicleta con el San Juanino. Y ahora la chica está viajando en bicicleta con el San Juanino. Gracias por ver el video. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama bajo de áreas, debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. Como nos contaba Facundo, en su viaje por Europa durante cuatro meses vivió numerosas historias. Algunas fueron de amor, como la que acabamos de escuchar, entre el sanjuanino Matías Amaya, que hace cinco años que pedalea por el mundo, y la hija de un embajador. Pero ahora vamos a escuchar en la voz de Facundo otras historias más oscuras. Como cuando él, junto a su compañero de viaje durante dos meses, Santiago Reale, vivieron un mal momento, estuvieron demorados, incomunicados y a puntos de ser detenidos en Lituania. Fue todo increíble. Tal vez la parte más fea es cuando nos quisieron meter preso. No sabía esa. Ah, esa no te había contado. No, fue en un pueblo llamado Pass Valley, Pass Valley, en Lituania. Habíamos, en Lituania es todo, si vos ves fotos satelitales de Lituania, es todo bosque, 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 un pueblito, bosque, bosque. Es bellísimo, es muy lindo. Y el GPS nos tiraba por los bosques siempre. Íbamos todo, qué sé yo, por ahí adentro, y capaz que estábamos tres, cuatro días dentro del bosque pedaleando, ¿sí? Por caminos alternativos, capaz que había un pueblito, compraba dos o tres cositas para comer y seguir. La cosa es que llegamos a Pass Valley, este pueblo, un supermercado grande, con un hambre. Y hacía, no sé, hacía tres semanas que no nos afeitábamos, una mugre, otro tanto que no nos bañábamos. Andábamos medio desprolijo, ¿viste? Y llegamos con un hambre. A mí nunca me había pasado de estar desesperado por comer, ¿sí? Yo bebidas azucaradas no tomo, pero era tanto el desgaste que tenía que estaba todo el tiempo tomando gaseosa, ¿sí? O comiendo papas fritas o hamburguesas, cosa que nunca lo hago. Pero bueno, me pedía eso el cuerpo. Por ejemplo, entramos al supermercado, veo una Coca-Cola, pa, me la mando, un sándwich y la pongo en el canasto para pagar al final. Sándwiches, jamón y queso, me lo como. Otra Coca-Cola, pa, me la tomo. Como se hace muchas veces también acá en Argentina. También, sí, sí, pero era que tenía necesidad y no podía creer y pa, y ponía todo el canasto al canasto. Llegamos, pago lo que estaba vacío, lo pasamos, pagamos, ¿sí? Todo bien y veo que había un patrullero con cuatro policías afuera. Bueno, no le di mucha importancia. Salimos del supermercado, nos estaban esperando a nosotros. Pasaporte, sí, sí, pasaporte argentino. Si bien tengo dos pasaportes, muestro siempre el argentino. Nos empiezan a averiguar, empiezan a hablar en su lengua, no hablaban inglés, empiezan a llamar, salen un patrullero, vienen dos patrulleros más, vienen más efectivos. Y ya se estaba haciendo de noche, nosotros nos mirábamos, había pasado como una hora y media de esto, no teníamos los pasaportes. Vos te sacan el pasaporte, estás en otro país, estás desnudo, no tenés nada, ¿sí? Y medio como que nos empezamos, al principio nos reíamos, después nos empezamos a mirar entre nosotros. Y digo, che, ¿y acá qué pasa, viste? Y hablaban entre ellos, llamaban, sacaban foto al pasaporte, la mandaban a otra dependencia, venían, traían. Pasa una señora mayor y pensó que nos iban a meter preso y nos dio una cobija con un paquete de fideos. Dice, esto por si lo meten preso, chicos. Dice la señora, gracias, gracias. Y ahí nos empezamos a preocupar. O sea, yo el supermercado cerró, apagaron las luces, oscureció, se fueron todos, tres horas y media pasaron. ¿Y ninguna explicación? Nada, nada. Yo le pregunté, había una que hablaba inglés y medio como que dijo, no, no, estamos investigando, qué sé yo. Y a las tres horas, tres horas y media, viene esta mujer con los dos pasaportes, le entrega a Santiago, le entrega al mío, dice, ahora pueden seguir. Y le digo, bueno, nosotros vamos a seguir, pero por favor explícame por qué nos tuvieron demorado. Y dice, no, pensamos que eran refugiados sirios. Los confundimos con refugiados sirios. Hacemos un paréntesis en esta atrapante historia de Facundo Villar y ya volvemos con más Desde el Puente. Hacemos un paréntesis en esta atrapante historia de Facundo Villar. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a Oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama Bajo de Arias, debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. Continuamos escuchando a este viajero del mundo nacido en Oriente, Facundo Villar, y su extraordinario viaje en bicicleta por Europa. La cantidad de gente, de gente que te encontrás en el camino, que con muchísimo estamos en contacto. Ahora querían venir unas amigas rusas a Argentina, a Oriente, les dije que vengan a mi pueblo. Y seguro que en algún momento van a venir, pero quedaron vínculos, quedaron cosas muy lindas guardadas. Si bien, bueno, saqué unas cuantas fotos, pero las fotos más lindas y los momentos muy lindos quedan guardados en el alma, y por suerte quedarán para siempre, estoy feliz de haberlo hecho. Primero por todo lo... Nunca en mi vida físicamente me sentí tan bien, como durante ese viaje. Ya tenés unos kilos. Sí, perdí nueve kilos y medio. Después los recuperé cuando llegué a Toronto, pero sí, sí, perdés, perdés peso, porque es muy exigente, es muy, muy intenso todo. Por un momento débil nunca estaba, porque tenés que estar bien alimentado, sí, de estar desesperado por comida, y cuando pasás por las estaciones de servicio y la mirás de reojo como diciendo yo no necesito esto, y seguís pedaleando y te reconforta. Pasar, ir avanzando de un país al otro y al otro y al otro gracias a la magia de la bicicleta, es muy, muy regocijante y, bueno, es adictivo. Yo llegué a Canadá y dije, bueno, esta me la llevo, bueno, tuve que vender la bicicleta, la que hice el viaje en Europa, la vendí porque no era una bicicleta para, para, claro, no era una bicicleta para hacer lo que hice, producto de mi, de ser tan novato en eso, la bicicleta se la bancó, pero no era una bicicleta para hacer lo que hice. Así que la llegué, la vendí, me compré otra que realmente sea para cicloturismo, y bueno, me la traje para acá, para Oriente, y la idea es seguir pedaleando, hacer algún viaje, llevarla a la Patagonia en algún momento, y seguir en esa, ¿viste? Es como una subcultura el tema del cicloturismo, es como una familia grande, que no hay tanta gente, pero cuando te encontrás con otro que tiene ese mismo amor por el pedaleo y por vivir arriba de la bicicleta, es como que hablas la misma lengua y estás en el mismo submundo, y es muy lindo, haces lazos de amistades muy, muy fuertes. ¿Próximo objetivo tenés? Ah, ya el mundial que queda todavía medio lejos del 2022. Tengo que ir a Qatar en el 2022 en bicicleta por Siria, Irán, vamos a ver cómo va a estar eso. Pero nada, sí, siempre los que somos así medios inquietos, siempre estamos planeando alguna que otra cosa, y siempre esto, conjugar la cultura y el paisaje con la actividad física. Siempre, yo hace un par de años estuve en Nepal, y tuve la intención de hacer el campamento a base del Everest, que no lo pude hacer por el tiempo. Lo hizo Enrique Fernández en esa época. Vi el programa que le hiciste a Enrique, estuvo muy bueno, y también vi lo que él contó, muy interesante. Y la idea creo que en el mes de octubre, yo fui en diciembre, y para eso hay que hacerlo en septiembre, octubre. El cordón montañoso de los Himalayas tiene los picos de montaña más altos del mundo. Es un cordón que empieza en Bhutan, en el Tíbet, sigue por China, sigue por Nepal, sigue por la India, y sigue por Pakistán, y por Irán, y por Afganistán. Es un cordón montañoso que pasa por 8 o 9 países. Y Nepal es el país con las 8 de las 10 montañas más altas del mundo. Están en Nepal. Y Nepal, geográficamente, es la mitad de la provincia de Buenos Aires. Imaginate un país que tenga las 8 más altas, con una superficie tan pequeña. Y bueno, ahí está el Everest, el monte Everest, que tiene 8.800 metros. Hacer cumbre del Everest solamente lo hace la gente que es profesional. Es imposible. Yo lo que quiero es llegar a la base del Everest. Llegar a la base, son 5.500, 5.000 y pico de metro, que tenés que hacerlo desde Lucla. Y desde Lucla son 3 semanas caminando por villas, y por aldeas perdidas en el medio de la montaña. Y bueno, es un trabajo físico, psíquico, de aclimatación, de preparación. Van a ser 3 o 4 semanas muy intensas, que eso me gustaría hacerlo en el mes de septiembre o octubre, ya te voy a ir contando. Y bueno, creo que esa sería la próxima aventura. Y bueno, también tengo en mente hacerme un viaje a Alaska, en auto, desde Canadá. Que eso no sé cuándo lo voy a hacer, capaz que este año o el año que viene estoy equipando un motorhome que me compré para poder vivir en el auto y todo eso. Así que bueno, ya te voy a contar cuando ande haciendo alguna otra de las cosas. Paco, muchas gracias por el tiempo, como siempre. Un gusto siempre poder verte, volver a verte acá en Oriente. Y bueno, por las redes sociales sabemos siempre algunas de tus nuevas ideas. Pero bueno, queremos reflejarlo acá a través de nuestro programa, porque sabes que llegas muy adentro a Oriente, que siempre te sentís más por ahí oriental que del mundo, que en cierta forma sos también multicultural, porque te gusta incursionar y conocer cada lugar y conocer a la gente. Y siempre te vinculás a Oriente. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y ojalá que cada cosa que emprendas que se pueda lograr. Totalmente, gracias a vos y a todos ustedes. Creo que después de este viaje, no he hecho la cuenta, pero debo estar en los 60 países que he visitado y Oriente sigue siendo mi lugar en el mundo. Yo acá vengo todos los años cuatro meses. Este año llegué a fines de noviembre y me quedo hasta marzo. Y el año que viene voy a venir por más tiempo. Y bueno, sí, contento de ser oriundo de acá. Y siempre cuando me preguntan de dónde soy, aclaro. De un puntito en la provincia de Buenos Aires. Y a todos los invito para que venga. Ya cuando termine la casa, seguro que van a empezar a venir a visitarme personajes que me he encontrado por ahí. Y bueno, sí, feliz de tener esta gran suerte de poder visitar otras culturas y al mismo tiempo volver a la identidad y a la raíz de uno que es esta. Muchas gracias por todo, Patas. En la última sesión extraordinaria del 22 de febrero se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la obra Cordón de Boulevard en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alverdi y Belgrano. Y también se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar obras de pavimento asfáltico en las siguientes calles de Oriente. Primero, una cuadra en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alverdi y Belgrano. También se autorizaron tres cuadras en la calle Chacabuco entre Belgrano y Pellegrini. Las obras autorizadas serán sin costo al vecino y financiadas en su totalidad con fondos provenientes del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires destinado a la realización de pavimento asfáltico aprobado por la Ordenanza 3812-18. Con el compromiso de Facundo de seguir recorriendo el mundo terminamos de cruzar el puente este puente entre la historia, el presente entre los distintos lugares en donde haya un oriental involucrado nos vamos, nos reencontramos en el canal 4 de Oriente este sábado con más Somos Oriente y el miércoles próximo atravesamos otra vez el puente y nos vemos con más historias de vida. Chau, gracias por su compañía. Transporte Diego, de Diego Bertón Fugas pasa la vida junto a ti y a ti a quien más quiero amado amor, amor Fugas porque es hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!